Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tengo ganas de estar contigo, yo sé que tú también la tienes. Tengo un deseo de besar tu boca, agarrarte fuerte y moverte loca. Quiero darte donde tú quieres, hacerte el amor como tú prefieres. Y mirarte a los dos cuando tú te... Enjoy my music, bro. La República Dominicana, papá. H.O. Vargas. Báilame, mujer, con mucha pasión. Just feel the rhythm, el alatío de mi corazón. Álmame, mujer, aunque sea solo una vez quiero acariciar toda tu piel. Ven, dame tu amor. Dame tu amor, pipiro. Dame tu amor. Ay, ay, dame tu amor. Dame tu amor, pipiro. Dame tu amor. Tú sabes que soy el único que te amo. Dame tu amor. Que mi corazón está cediendo de ti. Dame tu amor. No tengas miedo y ven junto a mí. Dame tu amor. Mi vida está vacía. Es mi amor. No tengo que pierda tu corazón. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor. Dame tu amor, pipiro. Dame tu amor. Dame tu amor. Tengo ganas de estar contigo desde que te vi el primer día. Tengo deseo de tocar tu cuerpo y que seas mía toda la vida. Quiero darte mi corazón. Hacerte sentir cuando te hago el amor. Aprenderte muy fuerte cuando tú te... Gracias. Gracias.